Vamos a volver a hablar de los papeles de Panamá, pero puntualmente vinculándolo con las redes sociales porque habrían aparecido más referentes del ámbito artístico y político del mundo involucrados en esta situación. Sí, la verdad es que deberíamos hacer como una especie de especiales redes Panamá Papers porque esta es la cantidad de comentarios, noticias y demás que van surgiendo todos los días que uno no termina más. En este caso, hacemos foco en esto, en algunas noticias que van surgiendo en estos días y que incluyen justamente lo que decías, algunas personalidades. Por ejemplo, BBC Deportes contaba esto con el hashtag Panamá Papers. El presidente de la FIFA, que se llama Gian Infantino, aparece en un contrato filtrado. Así que ahora, un nuevo nombre del mundo del deporte aparece otra vez en estas listas. Otros también salen a opinar un poco de lo que les parece esta situación. Entonces dice, es una canallada usar a esposas, novias e hijas de testaferros. Dice, otra de las cosas que salen a luz de los Panamá Papers. Y tiene mucha razón, porque la mayoría de las situaciones que se revelaron tienen que ver con vínculos familiares que terminan apareciendo en esos papeles. Hablando de personalidades, dice, alguien acá con un tono muy irónico. Dice, vaya, dice, el que nos da lecciones de ética y moral a los independentistas. Dice, bueno, ni tan libres ni tan iguales. Y a quien apunta al escritor Mario Vargas Llosa, que también las noticias revelan que aparece su nombre en una cuenta offshore también vinculada a Panamá Papers. Telam también difundía esta noticia y decía, el cantante Roberto Carlos también aparece en los Panamá Papers. Hay quien ya hace el chiste diciendo, además de un millón de amigos, tiene un millón de dólares dando vueltas por ahí. Se me ocurrió, ¿eh? Sí, a mí era un chiste fácil, vamos a decirlo. Otro, se lo toma con humor y dice, dice, no creo lo de Panamá Papers. Dice, ¿de verdad creen que Messi es capaz de elaborar un complejo plan para evadir impuestos? Y ahí lo vemos, parece que le cuesta mucho ponerse el chaleco, entonces nadie cree que sea capaz de cranear una evasión fiscal de ese tamaño. Y finalmente, alguien dice, la ecuación de Panamá Papers. Más leyes tenés que respetar, cuanto menos dinero tenés. Y ahí hace este gráfico, ¿no? Con las flechitas para todos lados donde muestra, dice, leyes para respetar hacia arriba, plata, eso da una X y dice, la X es el equivalente a Panamá Papers. Nada, hay muchos también, muchas chistes, muchas burles, y sobre todo, lo de siempre en las redes sociales, ¿no? Muchísima, muchísima opinión. Claro, un poquito de humor frente a un tema bastante importante. Sí, sobre todo eso, ¿no? Bueno, por suerte nos podemos reír un rato, aunque sea de esto.